Seguimos teniendo el mismo registro que la ocasión pasada. ¿700 escuelas? No, no, no. Diferenciamos de ese registro. Y como lo comento, digo, no voy a hacer muchas declaraciones hasta para no hablar primero con la comisión. Delegado, ¿ya hay la posibilidad de que los maestros regresen a clases? Se está trabajando en ello y les pido de favor que hasta que no hable con la comisión voy a hacer declaraciones. Muchas gracias a todos.